Vamos a la charla que vamos a dar hoy que se llama Python en los primeros años de Ingeniería Informática. One tool to root them all. Lamentamos los dos problemas técnicos que estuvimos recién, así que vamos a meterle un poco de cumbia. Antes que nada vamos a presentarnos. Yo soy Gastón Martínez, arroba 0gig en GitHub y Twitter. Estoy recibido de Ingeniería Informática de la UBA. Y yo soy Ana Sarnisky, estudio Ingeniería Informática en la UBA. También está mi link a GitHub si alguno quería. Mirá. Yo hace siete años que soy ayudante en las materias de programación uno. En el curso de Rosita Watching Chaucer, si alguien la conoce, somos de ahí. Y yo estoy hace tres años. Cuando yo la cursé por primera vez, Gastón ya estaba como profesor. Y hoy vamos a hablarles un poco de nuestras experiencias en este curso. El curso en particular está pensado como una introducción a la informática y a la programación. Y está pensado para alumnos que no sepan absolutamente nada ni de informática ni de programación. Muchas veces son alumnos que lo único que tuvieron de computación en el nivel primario o secundario fue usar Excel o usar Word o directamente nada. Entonces, el temario de la materia es primero una introducción a la informática, qué es la informática, qué es un problema computable, cuáles son los problemas tratables y qué se puede resolver. Y después una introducción general a lo que es la programación, desde el uso de ciclos y condiciones y funciones hasta las principales estructuras de datos y un primer acercamiento a lo que es la eficiencia tanto en memoria como en tiempo, usando los algoritmos clásicos de ordenamiento. Entonces tenemos como limitación principal que los alumnos no saben nada de informática. Entonces, por un lado hay que explicarles esto que es la informática, cuáles son las abstracciones que manejamos y cómo pensar soluciones aplicadas a informática, como también cómo estas soluciones que pensamos se traducen a un lenguaje y a su vez ese lenguaje se traduce a lo que hace instrucción por instrucción en una computadora. Por esto el temario es muy extenso y el tiempo que tenemos para dar la materia es corto. Son seis horas semanales, tres de práctica, tres de teórica, en un único cuatrimestre. Para esto usamos Python y nos evitamos las limitaciones. Python tiene varios aspectos que nos ayudan a evitar estas limitaciones. Por un lado, los aspectos prácticos. Python es muy sencillo hacer una traducción casi literal de lo que es la teoría, la práctica, el lenguaje no tiene complicaciones, es prácticamente inglés. Y además no tenemos magias oscuras como hay en C o como hay en Java de esto es un puntero, esto no es un puntero, estoy sumando una dirección de memoria, estoy accediendo al dato. Tenemos un ejemplo entre lo que es un hola mundo pero nacional con hola munro en Python y lo mismo en C. Y por otro lado tiene aspectos prácticos para lo que es didáctica. En primer lugar, al tener un intérprete y no ser un lenguaje compilado, es rápido para que prueben algo. No tienen que escribir en un IDE, intentar compilar, que explote porque no hay un punto en coma. Volver al IDE, escribir de nuevo, compilar de nuevo, probar y así hasta que encuentren lo que estaban buscando. Sencillamente pueden abrir una terminal y probar una simple línea. Además de eso, tiene un buen manejo de excepciones, son claras, ayudan a que entiendan qué está pasando. Y por último, aunque puede sonar polémico, a ambos nos parece que Python obligue a identar para separar los bloques de código, obliga a que los alumnos y las personas que aprendan programación incorporen buenas prácticas que luego mantienen en otros lenguajes que no obligan a esta identación. En la práctica este curso funciona, podemos dar todo el temario que mencionamos en principio en un cuatrimestre, además se dan una primera introducción a la programación orientada a objetos, y se da una mínima introducción a C para prepararlos para las siguientes materias, y además hay unos altos índices de satisfacción en las encuestas cuatrimestrales que realizamos. También, hoy en día no somos el único curso que tiene este programa, hay otros cursos en otros lugares del mundo, en otras universidades, que también enseñan a programar con Python, por ejemplo el caso de Dartmouth en Estados Unidos. Ahora bien, si están acá porque leyeron el resumen de la charla, sabrán que el objetivo no era venir a hacer autobombo ni venir a venderles el curso, sino preguntarnos si esto que acabamos de explicar se puede transformar en esto, con la magia del Señor de los Anillos de Fondo. Si puedo agarrar el curso de programación y dárselo a un ingeniero civil, un ingeniero químico, si es lo mismo o no. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿hay alguna diferencia entre tener como alumno un ingeniero informático con alguien que no sea informático? A priori, como ya dijo Ana, el curso está pensado para gente que jamás programó. Entonces, si están cursando la carrera A o la carrera B, es indistinto. Suponemos que no saben nada de programación. Pero, ¿qué pasa? En la práctica, cuando lo vemos, hay una diferencia que va por otro lado. Alguien que se anota en ingeniería química, no se anota en ingeniería química porque quiere venir a programar. Igual que nosotros, no nos anotamos en ingeniería informática para hacer cosas de química, ellos no se anotan para hacer cosas de informática. Entonces, hay un problema de interés respecto de la materia. Por el otro lado, cuando le damos clases a un ingeniero informático, necesitamos que entienda ciertos conceptos clave de cómo funciona todo. Ahora, ¿hay alguien que no está trabajando en esto, que lo va a usar nada más? ¿Le importa saber qué es lo que pasa por debajo, cómo se guardan en binario los números? Piensen que muchos de ustedes, capaz, manejan autos y no saben cómo funciona el motor. O sea, seamos realistas. ¿Sí? En este caso es lo mismo. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente un ingeniero no informático necesitaría sacar de un curso así? Para poder responder esa pregunta, tenemos que empezar a pensar en el contexto de la UBA, ¿qué significa estudiar ingeniería? Si le preguntamos a cualquier alumno o a Boromir, nos va a decir que uno simplemente no se recibe de ingeniero. Si con suerte se recibe. ¿Qué pasa? O sea, entre medio de todo esto, la UBA tiene como política tener una gran base de ciencias duras. ¿Sí? Lo cual genera altos índices de deserción, lamentablemente. Si vemos toda la gente que cursa análisis matemático y álgebra, es mucho más grande que las que cursan las materias del medio de la carrera. Y esto es transversal a todas las ingenierías. No es un problema de informática, no es un problema de química, no es un problema de ingeniería. Es un problema de ingeniería. Entonces, si vamos a meter una materia en este contexto, tiene que servirles de algo. ¿No? O sea, si no es sobrecargar más una currícula que ella tiene muchas cosas. Entonces, el primer enfoque que podemos tomar es decir, bueno, lo que vamos a dar, los tiene que ayudar a sobrevivir en el mundo de la ingeniería en la UBA. Tomemos, por ejemplo, las materias como física, en la cual tienen que hacer una cantidad infinita de gráficos, con infinito tendiendo a 7. Probabilidad estadística, donde tienen que hacer simulaciones de, por ejemplo, tirar de monedas y hacer histogramas. Análisis numérico, donde tienen que aplicar métodos numéricos como Newton-Raphson, si alguno lo escucha alguna vez, para resolver ecuaciones. O análisis de circuitos, como hizo acá mi compañera, simular filtros antes de implementarlos, porque, nada, si no, gastamos tiempo y dinero. Una señorita ya sentada también. ¿Qué pasa? Alguien que no está acostumbrado, no tiene herramientas para hacer estas cosas, tiende a sobreadecuar otras herramientas para este fin. Por ejemplo, el señor horrible del mal... Ay, no se nota. Bueno, es el ojo de Sauron ese. Tienden a hacer eso. Bien, para graficar funciona, ¿sí? Ahora, alguien hace algo en Excel 97 y se lo pasa a alguien que tiene Excel 98. Felicitaciones, ya no funciona. Para probabilidad estadística, simular ya la verdad que estamos tirando un poco de la soga, ¿no? Ya es como meter randoms adentro del Excel y después meter... No, estamos ya sobreforzándonos. Y en análisis numérico no pasa que usen Excel. Pasa que usan algo peor. Usan a los informáticos. En general, se tiende a ver que alguien que no es informático le dice... Ana, ¿hacés grupo conmigo, por favor? Porque yo no sé programar. Yo te hago el informe. Sik. Y ahora, alguien que quiere ser ingeniero no puede estar dependiendo constantemente de otras personas. Tiene que poder valerse por sí mismo. Entonces, lo que nosotros creemos es que alguien que sabe programar en Python puede... Ahí está. La mega animación. Puede acceder a un montón de bibliotecas que le permiten hacer lo mismo, pero además no tener que aprender cosas nuevas, sino poder perfeccionarse. ¿Sí? Piensen que muchas de las personas que estudian cualquier carrera de informática tuvieron que pasar por quichicientos lenguajes. Yo, por ejemplo, tuve que trabajar en Smalltalk. Ahora, si alguien me dice programar un Smalltalk ahora, no lo voy a saber. Lo mismo pasa con cualquiera que necesite usar MATLAB. Lo usan para MATLAB para la materia, aprueban la materia y se acabó. Después cuando le decimos, bueno, usá MATLAB ahora. Ah, no me acuerdo nada. Ahora, si usan siempre lo mismo, es como que van reforzando los conocimientos y la salida es, ya tengo algo que me sirve a futuro. Ahora, necesitamos esto a futuro por fuera de la UBA, por fuera de la carrera. Pensemos en lo que nos dice Juan, que obviamente este es un tweet para incitar al caos. Y es lo único que hizo, búsquenlo, está bueno la gente diciéndole, no, estás mintiendo. Que dice que la gente de NVIDIA, dice, ahora Python está reemplazando a MATLAB. Genial. Sabemos que esto, obviamente, Wang no nos va a decir, no, Python no lo usa nadie, porque está en el proyecto Conda, o sea que obviamente tiene que venderlo. Pero es una realidad que hoy en día Python se está usando más en los ámbitos científicos y académicos. Sin ir más lejos, en la Facultad de Ingeniería, el grupo de soldadura, que no tiene ningún informático, está usando Python para hacer las simulaciones. ¿Sí? Ahora bien, esto abarca claramente una necesidad práctica, algo que me sirve. Ahora, un problema... Creo que para simular la perforación en los aceros. Sí, una cosa así. Era medio, tenía muchos aceros entre medio y... Bueno, soy informático, no me puedo correr esas cosas. Pese a que cursé una materia así. ¿Qué pasa? Esto, obviamente, sirve, ¿no? A todo... Nadie va a negar que no sirve esto. ¿Qué pasa? Al igual que cuando nosotros cursamos, que las cosas no sirvan, no significa que las cosas nos interesen. Por ejemplo, pregúntele a cualquier estudiante de ingeniería informática qué opina de análisis, álgebra y probabilidad estadística. Les va a pedir, por favor, que la saquen del plan. ¿Sí? Ahora, uno agarra y le dice, bueno, fíjate que las redes neuronales necesitan usar cosas de álgebra, cosas de análisis, son todos con probabilidad. Y dice, guau, me encantan esas cosas. Bueno, ¿y ahora qué opinás? Por favor, saquenlo del plan. ¿Sí? Que algo sea útil no significa que algo nos termine interesando. Simplemente es algo que intentamos sobrevivir y después ver cómo nos arreglamos. En el caso de dar una materia de programación para no informáticos, estamos en el mismo problema. Ellos lo que van a intentar hacer es sobrevivir. Entonces, para que aprendan, el interés es la barrera más grande que tenemos. Para que alguien aprenda, necesitamos que se interese en la materia, que indague, que practique y no que trate de aprobar los parciales, los TPS e irse. Para eso, lo que existe son los trabajos prácticos que por un lado son una herramienta de evaluación, pero por el otro lado son una herramienta de incentivo. Un trabajo práctico interesante, como por ejemplo un juego que todos probablemente hicimos alguna vez, o algo que tenga que ver con la carrera. Por ejemplo, para el curso de verano de computación, este año queremos dar algo que tiene que ver con cromatogramas. Para que los químicos puedan ver algo que vayan a usar en su vida. Eso los puede incentivar a que arranquen, que le pongan toda la pila y que no haya que estarles atrás. En el caso puntual de hacer las cosas con Python, Python permite que los TPS que se hagan, se hagan completamente desde cero. Tiene un montón de bibliotecas, un montón de cosas que ya viene con las pilas incluidas, como se dice, que permite que al hacerlo de cero, yo pueda sentir una sensación de completitud distinta. O sea, si yo les doy a ustedes un pedazo de programa y les digo, llenás tres funciones y ahora funciona. Que van a decir, wow, hice algo. ¿Aprendiste algo? No, llené tres funciones. Ahora, si les doy lo mismo para que lo hagan de cero, van a decir, sí, yo aprendí, yo me luché con esto y sé algo. O sea, salí del curso sabiendo que sé programar. Puntualmente nosotros, durante estos años, hicimos varios TPS interesantes y divertidos, como por ejemplo el Fotolog. Ana hizo un jugador inteligente del TEC. Y primero hicimos el TEC, después hicimos el jugador inteligente sobre eso que yo crecía. Hicimos generadores de fractales, así que quedan con unas cosas hermosas. Juegos de cartas, sintetizadores de sonidos y la corto acá, porque si no seguimos hasta pasado mañana. ¿Sí? Bien. En conclusión, entonces, queremos decir que Python es una buena herramienta práctica y también es una buena herramienta didáctica. Por un lado, porque da simplicidad, por no ser un lenguaje que agregue complejidad con su sintaxis. Y por otro lado, por su mismo diseño del intérprete, de sus excepciones, de su obligación de identar, genera buenas prácticas al futuro y genera que los alumnos se pueden acercar más rápido con el conocimiento. Como ya dijimos durante la charla, creemos que los futuros ingenieros y posiblemente cualquier otro profesional pueda hacer las cosas que necesite por sí mismo. Y creemos que este conocimiento, estas herramientas, tenemos que acercárselas los docentes. Muchas gracias y respondemos preguntas, si alguien tiene. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El señor Mermet. Si gritamos, ¿se escuchan? Muy buena charla. Yo quería preguntar lo siguiente. De lo que dicen, pareciera como, o sea, el enfoque es más que nada para las cartas de ingeniería, como químicos, civiles, etc. Pero, ¿también se podría aplicar igualmente para periodismo, ciencias sociales u otras carreras no técnicas? ¿O le ven alguna limitación importante para que ese traspaso sea más complicado? Creo en particular que, no estoy segura si alguien de la carrera de periodismo necesitaría este tipo de herramientas. Quizás sí para hacer cosas como gráficos, etc. Me parece que también es extendible, pero como nuestro conocimiento es más que nada de ingeniería en particular, es de lo que más sabíamos y lo que más podíamos justificar que tenía sentido. Bueno, sí, muy buena la charla también, si lo merecen. Y no sé si les pregunto o comentario, pero yo estoy cursando en exactas. Y me parece que estaría bueno esto que están haciendo ustedes de plantear una lavada de cara, poniéndole énfasis en el interés para capturar, cautivar a alumnos de otras ingenierías. Que también se podría aplicar en la carrera de ingeniería de sistemas, que muchas veces también peca con el tema de esto de, ah, como están estudiando sistemas es porque seguramente están interesados. Entonces vamos a hacer una carrera que por ahí es re aburrida igual, porque se la tiene que fumar. Y la verdad que está bueno tener en cuenta este tema de la motivación y la aplicación inmediata y la satisfacción, el sentido y el sentimiento de haber aprendido, de haber tenido un aprendizaje significativo, como bien dijeron ustedes. Puertas adentro, digamos, ¿no? Yo puedo hablar solamente de mi experiencia en mi carrera en particular. A mí lo que me pasó es que cuando empecé a cursar la carrera estaba la cátedra de Washington Chaucer y muchas otras quedaban Pascal. Y yo de casualidad me inscribí en Washington Chaucer y creo que mi carrera académica y mi carrera laboral serían muy distintas si no hubiera sido por esa coincidencia. Hay mucha deserción por estas materias como álgebra y física, que no, salvo que te interese en particular, no le ven el sentido. Y sí, me parece que sí, que debería. Y un poco ahora sí de autobombo, durante todos estos años todos los TPs, todos los cuatrimestres fueron nuevos, pensamos TPs nuevos buscando temáticas actuales, para ejemplo para el Mundial, sacamos cosas para el Mundial, para cosas de incentivar siempre. Y también de nuestra parte, estar pensando constantemente en nuevos desafíos, porque si no es como... Así se ve menos raro. Así también de parte de docente crece uno, ¿no? O sea, teniendo que volver a pensar nuevos problemas, cosas que no se puedan, por decirlo de alguna forma, copiarse, uno necesariamente tiene que mejorar. Entonces, esa parte también nos parece que es importante. También, lo último, perdón, que extienda. En este momento se está cambiando el plan de ingeniería informática en particular, y en base a eso se está queriendo actualizar análisis numérico, que es la materia que más pasa, que tienen que programar, gente que nunca programó y que agarra informáticos, y también computación, que es la materia obligatoria para todos de informática. ¿Cómo ha sido su experiencia, entonces, de ir desde los lenguajes más abstractos, en este caso Python, no sé qué lenguaje puede ser más abstracto, el nivel de abstracción, hacia C, o en el siguiente cuatrimestre, cuando, por lo menos en mi carrera, fue al revés, fuimos de los más, sí, de C, hacia Python, y en la electrónica también ven C, no más, por ejemplo, y los lenguajes abstractos nunca los ven a veces. Contestamos esto y ya cerramos, para ver si no nos rajan. En particular nosotros, al final de la materia, damos un bloque de C, para hacer todo lo que es el traspaso. Nos enfocamos con la parte de Python, no tanto en el lenguaje, si bien tienen que aprenderlo a usar porque es la herramienta, nos enfocamos en que aprendan a programar. Entonces, la parte del traspaso de C, si bien parece recontra traumática, todos los cuatrimestres la terminan pasando. En algoritmos 2, después es todo en C, y con lo que ven, en general les sirve. O sea, también damos algoritmos 2, y vemos a los chicos cómo pasan de un cuatrimestre al otro, o sea, los seguimos, y no hay, por ahora no hubo ningún problema en pasar de Python a C. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.